Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí está en una finca muy enfuestada por tuberculosis, por la pseudomonas, por la verruga y hemos venido a verla que le hicimos un tratamiento del 10 al 19 de abril, le hicimos un tratamiento y ya os pondré al final las fotos como se han quedado y están respondiendo estupendamente. Mirad qué crecidas están teniendo, donde antes no teníamos nada. Vale, y es que está bastante complicado de llevar a cabo esta bacteria. Fijaros qué buena respuesta, qué buena respuesta. Y es una, está muy en boga ahora, con el tema del uso de los cepillitos estos para coger la aceituna y demás. Fijaros que no se ve bien, como muchas verrugas después del tratamiento, ¿vale? Se están quedando secas y está funcionando muy bien este tratamiento. ¿Veis? Hace mucho sol todavía por la tarde para verlo. ¿Veis? Este es el árbol al que le hemos hecho la foto anteriormente. Estaba muy mal. De rama, no se moría, estaba muy parado. Y fijaros cómo ha crecido, ¿eh? Sigue teniendo verrugas. Pero las tiene secas, se le están secando. Le están secando gran parte. Ha sido con un tratamiento, ya mismo vamos a tener que repetirle. Y miren, miren cómo están reprendiendo los árboles. Me he quedado muy sorprendido con los tratamientos que hemos hecho con peróxido y demás no han funcionado. Han funcionado también, siguen funcionando, pero no con esta psiquiácea, con el argentum, que es el que hemos usado. Ha ido muy bien. Cosa muy complicada el tema de la tuberculosis. Todo el mundo quiere erradicarlo y bien lo tiene por frío, bien lo tiene por entrada de ganado, bien lo tiene por el uso de cepillos con las microheridas. Y después del uso hay que entrar rápidamente haciendo tratamientos para evitar que pase esto. Porque son microheridas. Es como si cuando uno se cae y se hace una herida, ¿no? Solo una herida, pues la probabilidad de infectarse es X, ¿no? Pero cuando te caes de boca y te rasuras toda la parte delantera y tienen un montón de raspones, ¿no? La probabilidad de infección es X en todas, pero la probabilidad es mucho más alta porque tiene mucha más herida, ¿no? Pues eso es lo que pasa con los deditos. Cuando estamos cogiendo la aceituna hacemos esa herida que, porque el, el, la, la bacteria de, 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 la bacteria de la tuberculosis y si me sale, porque esto del director no es fácil. Si hablando sobre el tirón, hablando de la pseudomonas, de la bacteria, me equivocaré. Mira de vez. Pero bueno, vosotros, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Entonces, esta bacteria necesita que haya una, una entrada, ¿vale? Si no hay herida, si no hay corte, no entra, ¿no? Entonces, una de las entradas que puede ser, puede ser con los deditos, cuando estamos cogiendo, como hacemos tantas microheridas, ¿vale? La probabilidad de que la tengamos en días después de rociada alta, que estén muy mojadas, que están en el ambiente, entra por ahí, la, la, esta bacteria, la pseudomonas y ya se implanta en el árbol. Otra forma es que tengamos, en la parcela que tengamos ganado, ¿no? Entonces, con el ganado, como está continuamente comiéndose los brotes, pues entonces, digamos que, o en la misma boca, o va infectando, aumenta la cantidad de entrada de, de esta bacteria, y entonces la probabilidad de que, de que tengamos esa entrada, también es alta. Otra, en zonas frías, ¿por qué? Porque imaginaros, cuando yo cojo un botellín, voy a decir de cerveza, pero no, un botellín, y lo meto en el congelador, y si me olvida, ¿qué pasa? Aumenta de volumen, aumenta de volumen, explota, ¿no? Pues lo mismo pasa con, con la savia en, 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 en los, en los olivos, ¿no? Cuando hace mucho frío, mucho, mucho frío, aumenta de tamaño, y se crean micro fisuras en la, en la ramita, pues por ahí, también entra, ¿vale? Así que cuando tengáis, o por granizo también, ¿no? Por el granizo también hacemos un montón de micro, micro heridas, y entra. Por eso, granizo, cosas que nosotros podamos, una entrada de granado, o cualquier cosa que nosotros podamos tener constancia de que ha pasado, rápidamente, después hay que ir con un, con un fungicida para evitar que tengamos esta entrada, porque la bacteria es súper complicada de quitar. Aquí hemos hecho un tratamiento con AgroArgentum, ya os comentaré, si queréis alguno por privado o lo que sea, hemos hecho varias pruebas y están dando unos resultados muy buenos. Esta finca estaba bastante afectada, y con un tratamiento nada más, me he quedado asombrado de cómo, cómo, cómo ha funcionado. Vamos a hacer un tratamiento en breve. Tengo otra también, que estamos haciendo por la parte de Sevilla, como amigo Antonio, y hay que tener después unas prácticas culturales determinadas para que tampoco se nos vaya el tema de, de la, 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 de la sudormona. Después ya estamos aquí, hemos tenido este año un año de poca, poca actividad en cuanto al price, que ya lo comentaré en otro vídeo, de todos esos comentarios que me hacéis de cobre, quema, veneno, no tocar en flor, labrar, sin labrar, el uso de herbicidas con flor abierta, qué tipo de herbicidas, cuidado, hormonales, mogollón de cosas, ¿vale? Pero hoy como venía a ver esta, esta parcela de sudormona y de tuberculosis, quería compartirla con vosotros, ¿vale? Pues nada más, ya nos veremos en un próximo vídeo, que será pronto compartir, y así me ayudaría que haga los vídeos más a menudo, porque claro, tengo que pararme a hacerlo, explicarlo y montarlo, y lleva un tiempo súper agradecido, pero si así tenemos más difusión, pues lo haremos con más asiduidad, ¿vale? Así que nada más, es un Nava, crecemos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!